Desgraciadamente por la complejidad de la infraestructura, ya tiene bastantes años de estar plantada aquí al parque de la carretera. Como te decía, por tantos años de servicio ya se picó el tubo y ya tiene una fuga bastante grande por lo mismo. Nos vemos en la necesidad de descubrir para remediar la situación. Sí, va a ser unos dos colgados. Sí, es considerable, ¿verdad? Es considerable, sí. ¿Hacia dónde se dirige esa agua que circula por ese lugar? Las partes altas de la ciudad, son las colonias como de Guadalupe, del Calvario, la Cruz Verde. Al haber una fuga me imagino que también la presión disminuye, ¿no? Así es. Como que ya no había fuerza para llegar a... En esos momentos, entonces, están haciendo el trabajo. ¿Cuántos trabajadores son los que están empleando aquí? Ahorita nos están apoyando alrededor de 25 compañeros, a los cuales, bueno, pues les agradezco, ¿no? Porque mira, hoy es su día de descanso, pero ni modo, son situaciones que se presentan, son cuestiones de entrevistas. Y bueno, pues nos obliga a tener que hacer bien las cosas. Sí, estamos en esta parte. Agradecer sobre todo a la comprensión de la ciudadanía, a los dueños de los vehículos que tienen que pasar por aquí, bueno, pero no es por algo que sea a propósito. Desgraciadamente, bueno, pues es un mal previsto que se presenta y como tal, pues nosotros tenemos que darle solución. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!